Tercera parte de 7 cuartos. Tercera parte, también llamado tercia, significa división entre 3. Y la división siempre se coloca abajo, debajo de la fracción. En este caso acompañando al 4 que ya estaba. Ahí está. Ahora, como hay multiplicación, nos preguntamos si es que el de arriba se puede simplificar con alguno de abajo. Y vemos que no. Porque, por ejemplo, el 7 tiene séptima. O sea, se le puede dividir entre 7. Pero abajo a ninguno se puede entre 7. Por eso, ¿cómo está? 4 por 3, 12. Y la respuesta 7 doceavos.